¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, traemos la segunda parte y la parte final, claro que sí, de Rengoku Gaiden. Como recordarán, debido al estreno de la película de Kimetsu no Yaiba, el tren infinito, se sacó tanto un one-shot como una miniserie, así que las hemos traído al canal, si quieren ver el video anterior aquí lo tendrán. Y bueno, también en estos momentos en Japón ya se ha estrenado la nueva película, de hecho están saliendo algunas filtraciones, pero voy a ser honesto, yo prefiero esperar a que esté en la mejor calidad posible para así disfrutar de la animación de Kimetsu. Pero bueno, mientras tanto disfrutemos de este manga, que de verdad reconozco que la calidad del dibujado es increíble. Obviamente no está hecho por Hotoge, pero aún así es espectacular, tuvimos un desenlace épico para Rengoku Gaiden, y debo reconocer que incluso me gustó más que el de Tomioka, esperemos los Gaiden de los próximos pilares. Pero bueno, ahora sí, sin alargar más la intro, comencemos de una vez. Ok, como recordaremos, en el episodio anterior se nos había planteado en una misión de Rengoku, cuyo objetivo era derrotar a una de las 12 lunas, en este momento enfrentaba a la luna inferior número 2, y claramente al derrotarla lograría su objetivo de convertirse en Pilar. También otros personajes importantes que se nos presentan desde un principio es Mitsuri, la cual era su discípula y su hermano Senjuro. De hecho, en la primera página de este Gaiden se nos presenta a los tres personajes conviviendo juntos, de una manera espectacular que los hace parecer una bella familia. Pero bueno, ahora sí regresamos al tema realmente importante, ya que Kiyo Juro había sido herido por varios de los ataques de esta segunda luna, y el conflicto iba a ser entre la bala y la espada, ya que una de las habilidades características de la luna era invocar armas de diversos lugares, siendo apoyado por sus lobos, una habilidad bastante similar al demonio que enfrentó en su primera misión. Vemos como el combate de estos dos guerreros continúa, mientras el demonio activa su técnica de demonio de sangre invocando a los lobos, pero Rengoku gracias a su habilidad lo contrarresta sin tanto problema. Los ataques del demonio continúan uno tras otro lanzando balas y bombas a Rengoku, pero a pesar de todo esto nuestro querido personaje no cae. El mismo demonio lo reconoce diciendo que cómo es posible que alguien sin talento como él siga con vida. Teniendo de esta manera un flashback en el cual fue torturado y amenazado por el antiguo Rengoku, claramente reconocemos que este era su padre, también en una situación donde él decía que ya se había cansado de ser un pilar. Demostrando así una vez más una de las terribles actitudes del padre de Kiyo Juro, dejando vivo a este demonio para que después cobrara venganza, y por no haberlo matado en ese momento ya me imagino cuántas vidas habrá cobrado. Al parecer de cierta forma esta luna quedó traumatizada con el recuerdo de aquel cazador de demonios, de hecho esto me recuerda un poco a cómo había quedado traumatizado Musan después de su encuentro con Yorishi, creo que es algo bastante similar. El combate entre estos dos continuaba cuando vemos que la luna llena de furia comienza a sacar una metralleta disparando de una manera bastante psicótica, debo decir, gritando me vengaré Rengoku Kiyo Juro. En ese momento es el turno de Rengoku para tener flashbacks, y se nos comenta que después de la muerte de su madre, su padre también quedó en cama todo el tiempo, por lo que Senyuro estaba preocupado por lo que le ocurriría. Pero Kiyo Juro tuvo que tomar la responsabilidad de todo y seguir adelante, mencionando que como el hijo mayor de la familia Rengoku tenía que ser fuerte, así que se dispuso a no llorar ya que no hay nada eterno en este mundo, y esta tristeza ciertamente se convertiría en una fuerza preciosa algún día, además de recordarnos que le prometió a su madre que salvaría a los débiles, y así poniéndose cara a cara de una manera épica contra la luna, gritando que esa fue la razón por la cual se convirtió en cazador. Mientras tanto el resto de cazadores se encontraban buscando la bomba oculta, hasta que finalmente observamos como Mitsuri fue capaz de encontrarla, pero hoy sorprendida por uno de los perros lobos de la luna, sujetándola para que no pueda escapar, y dejándola prácticamente sin posibilidad de moverse. Encontrándose en esta situación ella estaba pidiendo ayuda a Rengoku, pero en ese momento también observó como una madre y su hijo estaban siendo atacados, aquellos mismos que se habían encontrado en el capítulo anterior, por lo cual al observar esto olvidó su miedo y decidió moverse para protegerlos, de una manera realmente épica, siendo este el despertar del pilar del amor, y a la vez también el descubrimiento del aliento del amor. Un detalle interesante es que Mitsuri nos comenta que su cuerpo se movió por sí solo, un guiño a Deku ya que sabemos que esto es lo que hace un verdadero héroe. En ese momento observamos como Mitsuri recuerda a Rengoku protegiéndola, por lo que ella decide que debe hacer lo mismo con este niño y su madre. Es en ese momento cuando Mitsuri empieza a hacer uso de su increíble fuerza y agilidad, para así como había comentado despertar el aliento del amor, revelándole finalmente a Rengoku que ella no se sentía adecuada para utilizar el aliento de la flama, ya que sabía que este no le correspondía del todo. Teniendo un flashback de Rengoku, mientras le decía que salvar a los débiles es responsabilidad de los que nacen fuertes, siendo esta la enseñanza de su madre, diciéndole a Mitsuri que algún día se convertiría en Pilar. También le comenta de una manera realmente pura, como solo Rengoku sabe hacerlo, que está muy feliz de ser su maestro y se siente orgulloso. Revelando así Mitsuri sus verdaderas intenciones, ya que siempre comentaba que estaba buscando a un chico para casarse, pero en realidad lo que buscaba era un hogar donde pueda ser ella misma. Diciendo la frase épica de enciende la llama de tu corazón sobre la espada, y determinándose a derrotar definitivamente a esos lobos que estaban acechando a los inocentes. Incluso después de esto ella es capaz de atrapar la bomba entre sus piernas en una escena realmente espectacular, y yo había criticado un poco que a Mitsuri no se le daba protagonismo, pero bueno la verdad es que esta fue una escena bestial y un increíble despertar para el Pilar del Amor. Mientras tanto también observamos como el niño y su madre le agradecen a Mitsuri por lo que ha hecho. Pero bueno ahora si regresamos con el combate principal, ya que Rengoku a pesar de estar bastante herido no se detenía, seguía atacando con una determinación que asombraba al mismo demonio. Ya que el demonio decía que no importaba cuántas veces le disparara o lo atacara una y otra vez con explosivos, él jamás iba a morir. O al menos eso es lo que pensaba. Siendo ese el momento cuando la luna se percata de que aquel al que enfrentaba no era el que conoció en el pasado, sino que era alguien más. En ese momento el demonio se percata de que ya no le quedan más balas, así es porque incluso los demonios tienen un límite para disparar, por lo que decide que esa será su última bala, así que tomará todas sus armas de fuego contra Rengoku. Como el demonio estaba a punto de arriesgar todo comienza a tener unos flashbacks de su pasado, donde al parecer se nos muestra que anteriormente él usó las balas para derrotar a los demás, demostrando así que gracias a esto podría derrotar a todos aquellos que usen espadas sin importar que tan fuertes sean. Pero bueno ahora si continuamos con el increíble combate entre Rengoku y esta luna, dándonos gala de una pelea espectacular. Observamos como el demonio reúne a todos y cada uno de sus lobos, para así convertirse en una especie de hombre lobo gigante, para así dar paso al enfrentamiento final. El demonio estaba totalmente furioso y le dice a Rengoku que lo asesinará sin piedad. Rengoku lo único que puede hacer es sujetar su espada con toda la fuerza posible, para así enfrentar a este poderoso demonio. Teniendo un choque de habilidades bastante extremo y poderoso que se ve increíble. El choque se seguía manteniendo mientras Rengoku seguía quemando todo con lo que hacía contacto, hasta que nos confirma que la respiración de la flama tiene 9 posturas y la última lleva su nombre. Por lo cual finalmente activa el aliento de la flama novena postura Rengoku, la cual es capaz de quemar incluso hasta el sonido. Y ahora sí derrotando de manera definitiva a este poderoso enemigo, en una compilación de escenas tremendas que de verdad les recomiendo mucho ver el manga porque está espectacular. A pesar de que Rengoku obtuvo la victoria aún seguía preocupado, sabiendo que tenía que encontrar la bomba para así evitar que más parte del pueblo fuera destruido, tratando de forzar a su cuerpo de que siguiera moviéndose. Pero ante esto observamos cómo llega Mitsuri a decirle que ya todo está hecho y ha logrado vencer a una luna superior, por lo cual actualmente él ha obtenido el título de Pilar, mientras Rengoku mira al cielo hablándole a su madre y diciéndole que ha cumplido su promesa. Posteriormente observamos a Rengoku y a Mitsuri regresando con Senjuro para demostrar que aún siguen con vida mientras su padre lo escucha a lo lejos. También observamos una escena del patrón reconociendo las habilidades de Kyojiro para decirle que de ahora en adelante nos apoyarás como uno de los pilares. Y así es como Kyojiro llegó a ser un pilar y acepta su responsabilidad, además de mencionar que el fuego de su corazón ardió ese día, incluso ahora no se mantendrá solo en su corazón. Como el hijo mayor de la familia Rengoku, él es responsable con su deber. Y así es como nos pasan una enorme cantidad de flashback de Rengoku conviviendo con los pilares, para llegar finalmente a uno de los momentos más tristes del manga de Kimetsu no Yaiba, y recordarnos nuevamente la caída del gran pilar de la flama Rengoku. Así es, ya que nos hacen revivir la escena de Akasa y Rengoku en algo que bueno veremos en la película y que de verdad también me va a hacer sufrir demasiado. Y observamos como Rengoku muy dentro de él le pide a Tanjiro que por favor continúe lo que él había dejado. Observando su increíble determinación y lo que logró a pesar de tener heridas tan graves, pero bueno ya conocemos la culminación de todo esto. Posteriormente pasamos a un pequeño flashback de Mitsuri, la cual ahora al conocer la historia más completa, y obviamente sabiendo que tenía una gran relación con Rengoku, habría sido mucho más interesante observar como Mitsuri reaccionaba ante toda la situación de la muerte de su maestro, pero a pesar de todo este es un lindo momento ya que observamos como Mitsuri se percata de la aparición de las flores de cerezo, mientras también se nos muestra una escena de Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. La verdad es que no estaba seguro de que aparecerían, pero está claro que Rengoku había cedido su voluntad a Tanjiro y gracias a esto él fue clave para la derrota de Musan. Observamos como Tanjiro muestra un poco el guardaespadas de Rengoku, y es así como Inosuke motiva a Gonpachiro para que sigan avanzando y logren su objetivo finalmente. Mientras tanto nos dirigimos a la casa de Rengoku, donde se ve una especie de fantasma del mismo entre las flores de cerezo, para dejarnos con una terrible escena final de la Ori Rengoku sobre una mesa, dándonos a entender que el legado había terminado, pero a pesar de todo la voluntad de Rengoku seguía firme. De hecho algo que me habría encantado ver es a Tanjiro usar este a Ori, creo que habría sido espectacular para culminar el manga, pero aún así creo que todo se da a entender muy bien y la verdad es que disfruté de enorme manera este Gaiden. Espero también a ustedes les haya gustado mucho, no olviden darle like y suscribirse si les gustó el video, además que como les mencioné en Japón ya se estrenó la película, así que la estaremos esperando hasta que llegue a nuestras manos, y también estaremos reaccionando a ella y dando nuestra opinión cuando la tengamos disponible, aunque como ya dije prefiero esperar a que esté en buena calidad para disfrutarla mejor. Pero bueno, ahora sí, muchísimas gracias por ver el video, y antes de despedirme quiero agradecer a los queridos miembros del canal. Muchísimas gracias chicos, cuídense mucho, y sin nada más por añadir, adiós.